¡Siguiente! ¡Siguiente! Si te decidas, allí está El perfecto invocador Diciendo lo que hay que oír Con los años cambiará Pero no por reflexión Sino por el interés El calendario le irá Arrancando el cascarón Pa' salir del paso que es Se construyó pa' quedar Todo es ser impopular Consigo y con los demás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!